Soy ciclista del Team Medellín y en mis ratos libres pinto, soy artista, es un estilo de vida que da mucha disciplina. El ciclismo para mí es mi vida, es con lo que me crié, lo que me hace sentir vivo y la pintura es como mi otro mundo. El arte me libera de todo, me desestresa, me tranquiliza, me hace aprovechar el tiempo más. Mi consejo es que si uno va a hacer lo que quiera hacer, hacerlo bien hecho, o sea, meterse de lleno y aprovechar las cualidades que tenemos y los talentos que tenemos y explotarlos.